La empresa Buenaventura, que dirige y preside el señor Roque Benavides de La Quintana, ha desarmado su planta de oxígeno allá en su mina de Orcopampa y la ha mandado completita, y acá se lo estoy poniendo para que vean que no hay floro, pero allá hay Iquitos, en Iquitos no había oxígeno, este señor fue y llevó valores y no hay oxígeno en Iquitos. Entonces la gente lo quería linchar en Iquitos, donde dicen que tiene una gran aprobación. Probablemente el señor Roque Benavides sea antipático y no lo quieran ni ver en pintura en Iquitos. Ok, tú quédate con la antipatía, seguramente Verónica Mendoza lo odia, Rocío Silva Stastistebas le quiere cobrar, lo que ustedes quieran. Pero cuando alguien en Iquitos el día de pasado mañana tenga oxígeno, se lo deben a Buenaventura. Buenaventura ha desarmado su planta de oxígeno que tiene para la mina y se la ha llevado, todito, para que los iquiteños se salven. La minería es el pan del Perú, sea Roque Benavides el dueño, sea quien sea. Así te caiga mal Roque Benavides, es una obra de bien. Porque el oxígeno el gobierno no se lo dio. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Entendieron? Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. CompuPalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicios técnicos y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPalas.